porque reabre la calle Corrientes en su versión peatonal, en esta búsqueda de convertirla en un epicentro del turismo también en la ciudad de Buenos Aires. Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Caro, buenas tardes. Sí, en realidad esta nueva Corrientes, podríamos decirla, vamos a ver totalmente el lunes, ¿no? Porque ustedes saben, hoy hubo conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta presentando esta nueva calle Corrientes y mañana a las 18 horas es la inauguración oficial, podríamos decir, la fiesta aquí en la calle en plena Avenida Corrientes para dar inauguración a esto. ¿Desde dónde va a ser esta fiesta? Podríamos decir, desde Cerrito hasta Callao, se van a cortar tres carriles que son los que después van a quedar para los peatones. Para esta fiesta, como ustedes pueden ver, hay diferentes, están armando todo el tema de los que es luces, sonido, va a haber muchísimos artistas aquí en la calle presentando, podríamos decir, esta nueva Avenida Corrientes. El tema es que, claro, después, ya el lunes, nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva forma de utilizar la Avenida Corrientes, insisto, entre Cerrito y Callao, que es esta zona donde no todo el mundo va a poder circular todo el día. ¿Cómo es esto? Mirá, primero, vamos a mostrar bien. Del lado derecho, a mi derecha, digamos, a la derecha de donde vienen los autos, allí, durante todo el día y a cualquier hora van a poder circular colectivos y taxis. Transporte público, todo el día no tienen ningún tipo de restricción. Importante eso para la actividad de los teatros. Exactamente. Distinto es del otro lado. ¿Qué pasa? Hasta las 7 de la tarde no hay ningún problema, podemos circular todos, los autos particulares. Después de las 7 de la tarde, estos tres carriles del lado izquierdo quedan solamente para uso peatonal, entre las 7 de la tarde y las 2 de la mañana. Así que, atención, a partir de las 7 de la tarde, que a nadie se le ocurra doblar desde Callao hasta Cerrito, agarrar la Avenida Corrientes, porque si bien no se va a empezar a implementar a partir del lunes, va a haber gente de tránsito para que nos vayamos asimilando nuestros cambios, se cree que a partir de los 15 días, sí, ya van a empezar a correr multas. Así que, atención, pero bueno, vamos a ver qué sucede con estos cambios, porque nos cuesta un poco acostumbrarnos a los lugares donde no se puede circular con autos. Además, a esto se suma la restricción que hay para circular con automóviles en toda la zona de tribunales. Así que, atención a aquellas personas que vengan con el auto, tienen que tener estos recaudos. No, al principio no se va a poner multas, pero sí, a partir de 15 días, ya empieza a funcionar esto, sin dudas. Así que, para el tránsito, digamos, para lo que es colectivos y taxis, no hay ningún problema. Los tres carriles del lado izquierdo, del derecho, perdón, los tres carriles del lado izquierdo para los autos no van a poder circular, insisto, entre las 19 horas y las 2 de la mañana.